El gobernador Marco Mena, acompañado por el general de Brigada Diplomado de Estado Mayor, Elpidio Canales Rosas, comandante de la XXIII Zona Militar, encabezó en Tlaxcala la ceremonia de protesta de bandera del Servicio Militar Nacional, clase 1999, anticipados, remisos y mujeres voluntarias, en el marco del 156 aniversario de la Batalla de Puebla. A través de una transmisión simultánea para todo el país, el presidente Enrique Peña Nieto, desde el Campo Marte, tomó protesta a 46 mil jóvenes de toda la República, que cumplieron con su obligación militar. En su mensaje, destacó que México hace valer sus principios y defiende sus intereses frente a otros países, con firmeza, decisión, responsabilidad, prudencia, entereza y dignidad. En tanto, en las instalaciones de la XXIII Zona Militar, el coronel de arma blindada, diplomado de Estado Mayor, David Morales Hernández, subrayó que la importancia del servicio militar se da en relación directa con los beneficios que aportan los conscriptos a la sociedad y la patria. Participamos en este esfuerzo, regresando a la sociedad, un contingente de jóvenes de amplio compromiso cívico, responsabilidad social y disciplinado, para que en cualquier ámbito de la actividad humana se sume al progreso de nuestro país. Y recuerden que el servicio de las armas exige que el militar lleve el cumplimiento del deber hasta el sacrificio, que anteponga el interés personal, la soberanía de la nación, la lealtad de las instituciones y el honor del ejército. Y recuerden que aun cuando dejen las filas, llevarán en su corazón el orgullo de ser soldados. Ante los retos que enfrenta el país, Maite Delgado Sosa, mujer voluntaria, dijo que el compromiso de la juventud es salir avante en la lucha diaria contra los enemigos de México. Es la unión y la pacificación del pueblo como un todo, respetuoso de las leyes y de las instituciones nacionales, garantes de la libertad y el derecho que otorga nuestra Constitución. No debemos sentirnos intimidados por lo difícil o complicada que aparente sea la situación que se vive en nuestro país. Mientras más difíciles sean los retos, mayor será la satisfacción por la meta alcanzada. Porque lo que fácilmente se obtiene es fácilmente menospreciado y muchas veces llega a ser olvidado. Es por eso que este día todos y cada uno de nosotros representamos a la juventud nacional, deseosa de cumplir con nuestras obligaciones. Nos hemos comprometido ante nuestra sociedad que nos vio nacer con la más grande encomienda que puede existir y de la cual debemos estar orgullosos. Servir a México. Servir a México. A la ceremonia que se realizó en el campo de la XXIII Zona Militar asistieron autoridades castrenses y civiles. Diana Rivera, Ahora Noticias.